En directo desde Murcia, ducentésimo, quincuagésimo, séptimo, día consecutivo de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad en dos. Ahí tenéis al fondo esa pasarela que sería la única forma de cruzar el muro. Y hoy hay un acto en solidaridad con Palestina, en solidaridad con Gaza. Y en este momento, bajo el lema Muros ni aquí ni en Gaza, están leyendo un manifiesto. Vamos a escucharla. El objetivo imperialista de estos momentos es dar continuidad a la guerra en Siria y liquidar definitivamente la resistencia palestina. Defendemos que cualquier ser humano que ame la paz no puede dejar de levantar la voz contra el imperialismo, en solidaridad con un pueblo palestino y su derecho a luchar por la recuperación de su tierra. Su derecho al retorno y a la capital de su estado en Jerusalén. Muros ni aquí ni en Gaza, por el derecho al retorno del pueblo palestino. Que viva la lucha palestina y de cualquier pueblo. ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Muros no! ¡Muros no! ¡Ni aquí ni en Gaza! ¡Muros no! ¡Ni aquí ni en Gaza! ¡Muros no! ¡Muros no! ¡Ni aquí ni en Gaza! ¡Muros no! ¡Muros no! ¡Ni aquí ni en Gaza! ¡Muros no! ¡Israel asesino del pueblo palestino! Pues aquí, en esta noche, que ha habido un grupo de gente que ha tenido la iniciativa de apoyar al pueblo de Gaza y desde las ocho de la tarde, que la gente está viniendo como cada tarde a esta plaza del soterramiento. Como siempre, las gentes a un lado, los agentes a otro lado y ahora que es de día, se puede apreciar la pasarela que en numerosas ocasiones, por la noche, se comenta de verla en más detalle. Pues fijaos aquí, se puede apreciar la diferencia. Fijaos, es una furgoneta, que ya de por sí es inmensa, pues la altura que alcanza esta pasarela. Están despidiendo el acto, hoy, pese al fútbol, pese a que el Real Madrid... Pese al fútbol, ha habido gente que ha venido a las vías, 257 el Real Madrid, la final de la Champions League. ¿Todavía se juega eso? Claro, aquí nuestra liga, nuestra Champions es venir todos los días, ser los más regulares para que no haya muro. Daros las gracias al colectivo que habéis venido hoy. Además, ha venido muy bien. Hoy día de partido, es sábado, empieza a hacer buen tiempo en la playa, y siempre flojea. Hoy es el día 256 de concentración. Aquí hay gente, vuestra gente, que viene todos los días, y sabe lo que es estar aquí, ganarse la calle, ganarse el pavimento todos los días. Nada, daros las gracias por haber estado aquí. Las comparaciones siempre son odiosas. Los muros de Palestina no tienen nada que ver. Al revés, lo nuestro no tiene nada que ver. Es en otra dimensión, muy diferente. Aquello es una tragedia. Aquello es una tragedia ya de muchos años, y encima no tiene viso, en principio, de arreglarse. Mantenemos aquí la esperanza, por ende, por el contrario, de que no se lleve a cabo al final este muro que aquí quieren hacer. Este muro que aquí quieren hacer. Los que estamos aquí todos los días mantenemos esa esperanza, aun con el desaliento que podemos tener algunas veces, desánimo, porque las obras siguen adelante. Pero, vuelvo a repetir, estamos trabajando y luchando desde la calle y en otros ámbitos, en todos los ámbitos que podemos, democráticamente y pacíficamente, luchando. Pues, bueno, vuelvo a repetir, muchas gracias por estar aquí y que sepáis que seguimos estando todas las noches. Bienvenido, bienvenido a aquí. Y, nada, suerte y adelante. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos muro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos muro! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no queremos muro! 257 días seguidos de protestas contra el muro que está apareciendo Murcia, contra el paso del corredor del Mediterráneo, un tren de mercancías, que entre otro tipo de mercancías, pues transportará mercancías peligrosas. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Un momento también de solidaridad con Palestina, porque si queremos que... Cuando pedimos, ¿no?, las personas, pedimos comprensión con nuestras reivindicaciones, pues primero hay que comprender otras. Y lo de Palestina, más que una reivindicación, eso es una masacre, lo que está teniendo allí lugar, es un crimen, es un genocidio, y hay que hablar claro. Hay que hablar claro, ¿no? En los medios nos marcan los temas que son tabús, los temas... ¡Eh, buenas, Jorge! Los temas... Los temas que... de los que se supone que tenemos que hablar, de los que no, de los que tenemos que decir unas palabras, de los que tenemos que opinar de otra, pero aquello... lo primero son las personas, lo primero son las personas, y lo de... y lo de Palestina es una masacre, es un genocidio, y aquí en Murcia, la gente también está sensibilizada con Palestina. Y bueno, hoy pues, un grupo de personas han tenido la iniciativa de acercarse a las vías, que es una zona ya, esta plaza de soterramiento, es un lugar donde la dignidad se expresa, se expresa libremente, ¿no? Entonces, cuando en Murcia se quiere mostrar, se quiere mostrar solidaridad y dignidad, en los últimos meses ya se va eligiendo esta plaza para ello, ¿no? De ahí que hayan elegido esta plaza para mostrar solidaridad con Gaza y con Palestina. Esta plaza del soterramiento, que es conocida, que es una placa puesta por la gente, es un cruce de calles, pero ya la gente la conoce como la plaza del soterramiento. Y hoy, que es sábado, y es sábado, tenemos aquí a Jorge. Buena, Irene. ¿Qué? ¿Jorge? Espérate, vamos a saludar a Jorge. Que salga, Jorge. Espérate. Claro, está bien. Jorge, hoy sábado, como mañana... Como mañana no hay clase, ¿estás aquí luchando para que no haya muro en Murcia? Sí. ¿Eh? Para que no pongan el muro. ¿Para que no lo pongan? Sí. Que no sé por qué lo van a poner. Para nada. Para que... Para que no pasemos nosotros. Y... No me sé más. ¿Y con quién has venido hoy? Con mi abuela, con mi madre y... Y ya está. Y luego aquí se están uniendo con sus amigas de las vías, que se han conocido aquí, tu madre, Irene, tu abuela, Mavi. Pues... A ver, Jorge, si esta lucha hace que un día puedas caminar por ahí arriba. Ah, se pone un jardín, ¿no? Sí. ¿Eh? Yo quiero pasar por... Yo creo que pongan un jardín y el tren por abajo. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí. ¿Y unos columpios? Eh... No vale. También va bien, ¿no? Pues vamos a ver si tú... Si tú logras estar ahí un día en un jardín y con el tren pasando por abajo. ¿Eh? Vamos ahí a ver si lo logramos. Venga. Yo lo paso recto y luego por abajo. Ahí estás. Es fácil, ¿no? Sí. Venga, Jorge, un abrazo. Hasta luego. Adiós. Pues ahí tenemos a Jorge, ¿eh? ¿Qué? Con su madre, Irene, y Mavi, que está por aquí. La prima, José. ¿Eh? ¿Qué? Aquí da igual que haya Champions, que haya puñetas. Aquí venimos todos los días. Sí, a mí me da igual. Yo no estaba viendo eso. Soy del Madrid. ¿Eh? He venido aquí. Esto es lo importante, ¿sabes? Ahí está. Después me entero cómo van. Esta es nuestra Champions. Claro que sí. Esta es la nuestra. Por eso estoy aquí. ¿Qué? No, es verdad, es verdad. Que yo... Pero luego me entero cómo han quedado y ya está. ¿Sí o no? Pero aquí no. Aquí es en directo. En vivo y en directo. Ahí. No hay que fallar. Cuando fallo, porque estoy algo pachuchina. Ahí está, José. Pues vamos a ver... Vamos a ver luego la gente que se concentra aquí esta noche. Vamos a ver. Hay gente que llega más tarde, la verdad. Cecilio, lo sabes tú. Sí. Que vienen más tarde. Pero bueno, hoy no lo sé. Algunos también se habrán ido a la playa, escapadas. Es que... A ver, son ya muchísimos días de lucha por salud mental, por salud mental ya conviene irse a la playa a descansar. Por salud mental, ¿eh? Sí. Luego es sábado... Se necesita, ¿eh? Que nosotros mismos ayer, digo, nada, vamos a tomar una cervecita aunque se queden menos aquí. Ahí mismo, en el Pumuki. Pero también por nosotros mismos, ¿me entiendes? Por hablar un ratito y desconectar también, pero vamos, estuvimos aquí. Y luego también, pues oye, que el fútbol a veces es un motivo de alegría o de disgustos, ¿no? Entonces, claro, hoy habrá gente que reciba una alegría, gente que reciba un disgusto, ¿no? Y lo que es triste es que tengamos que depender de que la felicidad o la alegría nuestra venga de un partido de fútbol, ¿no? A mí me viene de esto, de allí no. Uno tiene que ganar y uno tiene que perder, pero aquí queremos ganar nosotros. Pero hoy, como anécdota, te voy a contar algo, José. El Pozo de Murcia ha perdido su partido en Barcelona, en el Palau Blaugrana. Y había una pancarta, había una pancarta de Murcia libre y sin muros. ¡Ay, qué bonito! Sí. De la afición del Barcelona. ¿La habéis puesto por el WhatsApp? Está en Twitter. Ah. De la afición del Barcelona. Dios, qué bonito, ¿no? Qué bonito. ¿Tú te crees hacer 600 kilómetros y la pancarta de apoyo a Murcia es de Barcelona? Es divino, para que veas. Y luego aquí, no ves, no ves, es que no ves. Yo cuando veo, mira, Cecilio, yo cuando veo un muro por ahí, o sea, me refiero a la pancarta, me da una alegría. Pero luego le digo a mi marido, digo, nene, pero si es caidor, nada más. Es una pena. Esto es una pena. Espérate, que vamos a hacer que Jorge nos ayude. Claro que sí. O sea, a él le encanta. Venga. Aquí hay que colaborar todos. Pendiente, ¿eh? Y fuerte. Así. Así, ahí. Ahí. Inquieto. Ah, sí, sí, claro. Se me olvida. Ahí dos luces. Ahí dos luces. Ahí está. Así, ¿eh? Venga. Sácanos los dos. Venga, Irene, que te toca a ti ahora. Venga. Es que Jorge... No, no lo vende. No, no. No, que Jorge está ahí ahora, que quería ayudar también, quería participar. Y es importante que aquí la gente somos los medios. Y Jorge, pues lo que estábamos diciendo, impresionante. Sí, que la pancarta sea de los aficionados del Barcelona. Es que allí, la verdad, que la gente apoya mucho, más que aquí, desde luego. Y, yo qué sé, sé que no me sale nada. Cecilio, ya me muevo en el río, pensé que me está grabando. Bueno, y más ahí, que está ahora ahí, fíjate, qué fotografía más baja. Ahí, mirándome. Ah, ¿esto es hija o también? No, sí. Ah, sí. Ah, eso no lo sabía, que Jorge... Sí, porque su padre, soy yo también, su madrina, y ahora soy madrina de su hijo. Ah, qué bien, qué bien. Claro. Pues aquí, bajo esta estampa, le agradecemos. Pues nada, porque hay un montón que hayan puesto esa pancarta allí. Porque que la vea todo el mundo, y que vean que hay más allí que aquí, logo, logo. Así que es verdad. Vamos a ver si te la puedo mostrar, ¿eh? Vale. ¿Qué dice Jorge? ¿Que se divierte mucho con Cecilio? Sí, a él le encanta. Es joven, es joven, ¿eh? Está aprendiendo. Y además tiene mucha voluntad también, ¿eh? Y si por él fuera, seguro que vendría más de lo que viene. Porque claro, tiene que ir a clase, tiene que descansar, Jorge. ¿Qué edad tiene? ¿El Jorge qué edad tiene? Dani, ha cumplido ahora seis, sí. Ya seis años. Qué mayor, qué mayor. ¿El día de su santo? Nació el día de su santo. Mira. Dios, qué bonito, ¿no? ¿Eh? Porque es libre de muro. Mira. No sé si se podrá ver. Mira qué bonito, mira. Ahí. Dani. Hola. Mira. Mira, mira qué precioso. Eso es en el partido que ha jugado el Barça de Fútbol Sala contra el Pozo en el Palau Blaurana y la pancarta de aficionados del Barcelona. De aficionados del Barça, ¿eh? Toma ya. Ahí, Jorge, haciendo el reencuadre. Muy bien, Jorge. ¿Eh? Sí. A ver. ¿Es tu nieta? Sí. Ah, la nieta de ella. Sí, se pone violenta. Claro, sí. Otra vez ha hablado. ¿Cómo se llama? Lucía. Lucía. ¿Lucía quieres hablar? ¿Tú qué tienes que decir? ¿Qué? Que no queremos muro. Le da un poco de apuro. Le da un poco de apuro. Pero mira, Lucía, mira. Mira, mira. Mira, Jorge a la cámara. Mira. Mira. Jorge a la cámara. Bueno, pero luego ya se irá soltando. Es lógico. Es lógico. Bueno, pues Jorge. Jorge. De cámara. Muy bien, ¿eh? Jorge. Muy bien. Ahí de apoyo con su madre, Irene. 257 días seguidos de protestas. De aquí no importa si juega el Real Madrid, la final de la Champions, lo que sea. La gente, una vez en menos, pero viene a las vías. Viene a las vías. Y ya veis, hoy también, como los viernes y los sábados suelen venir, además, los más pequeños de la casa, porque, bueno, ya durante la semana tienen que descansar para ir a estudiar. Y vamos a mostrar de nuevo a Jorge, que nos ha ayudado mucho. A ver, Jorge. Déjame la cámara, que te mostremos. Venga, espera. Ahí, mira. Aquí tenemos a Jorge, que nos ha estado ayudando. Muchas gracias, Jorge. ¿Te ha gustado estar con la cámara? Sí. Muy bien. Mucho. Pues aquí, nuestro... La gente somos los medios. La gente somos los medios. Y también, por supuesto, Jorge, Irene, su abuela Mavi, la madrina de José, la madrina de Jorge, José. Y bueno, y aquí pues van viniendo más personas en esta noche que ya insisto, ¿no? Son 257, las temperaturas son algo mejores, además también hay fútbol. La gente querrá alguna alegría. No creo yo que haya ido mucha gente hoy a ver a la Transmurcia, cosa que también, que no lo sé, ¿eh? Elche, y ha perdido, es decir, el año que viene, si hay muros, pues el equipo de fútbol estará en la misma categoría que ahora, ¿eh? Y con muro puesto. Núria nos está compartiendo un enlace. A ver, en este momento no lo estoy viendo. Ah, ¿sí? Qué bien. Comentaba Jorge que su madre le deja ver el perisco, dice. Dice, mi madre, Cecilio, mi madre me deja ver el perisco. ¿Me saca tu cara? Sí. ¿Me saca tu cara? ¿Me saca tu cara? Sí, así. Sí, sí. ¿Tienes problemas? ¿Terremoto de 4 grados en Murcia? Comenta Núria que ha habido un terremoto de 4 grados, no, de 4 grados en la escala Richter. No, es Núria de Madrid, pero que está siempre bastante atenta al qué. Sí, claro. Ahí, para que lo puedas ver tú, ¿no? Muy bien, Jorge. Fíjate la pasarela. Pues ahora miraremos eso. Aquí, en principio, no lo hemos notado, el terremoto. Pero sí, Murcia es tierra sísmica, es decir, tú imagínate esa pasarela, esa pasarela, si hubiese aquí un terremoto, claro, construida sobre acequias. En mi colección ya hay un terremoto, pero ya había primaria. Ah, ¿sí? Bueno, en Cancís todavía, aparte en Caravaca y en Moratalla. Mirad, vamos a poner la cámara a la altura de Jorge, que Jorge me dice... Ok, 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 significa ok. Mira. ¿Sí? Pero así, sí, mamá. Ahí, ¿no? Esta es tu altura, así. ¿Sí? Un poquito más para arriba. Sí, espérate. Mira, ahí. No, era mi altura así. Así, ¿no? Así. Mirad, estamos poniendo la cámara a la altura de Jorge, para que veáis cómo se vive esto, cómo se vive esta lucha, desde... La otra es esta, porque enciéndela. ¿La enciendo? Venga, las dos luces, las dos luces. Así es cómo se vive esta lucha desde los ojos de un niño de seis años, en este caso, de Jorge. ¿Eh? Así se ve esta pasarela. Bueno, al tener una cámara gran angular, la pasarela se ve más pequeñita. Mira, Jorge, ¿se ve más pequeña en la pantalla o ahí, o en la realidad? ¿Dónde se ve más pequeña? Aquí. ¿En la pantalla? Mira, ponlo más bajo, ya, ¿verdad? Vamos a verlo, espérate. Vamos a ponerlo, mira. Ahora se ve un poco más grande. Ahora se ve como se ve ahí, incluso todavía pequeño. Un poquito. Sería así, ¿verdad? Pero Cecilio, aquí. ¿En qué minuto salió yo? ¿En qué minuto sales tú? Pues casi desde el principio, casi desde el principio, minuto, bueno, minuto a lo mejor diez o así. Sí. Luego te lo buscas ahí con el dedico, ¿verdad? Vas buscando en el periscope. Pues fíjate, mira. Así, Jorge, es como más o menos, ves tú la pasarela fuera de la pantalla, ¿sí o no? Mira a ver. Mira fuera de la pantalla y mira en la pantalla. ¿Se ve igual? Bueno, un poco, sí. ¿Dónde se ve más grande? Ahí. Ahí, que no es la pantalla. La pantalla aún se ve, fijaos, ¿eh? Ahora mismo, desde la vista de un niño de seis años, la pasarela se ve más grande que lo que tú estás viendo en la pantalla. ¿Me explico? ¿Y esto qué es? Esos son los comentarios que está dejando la gente. Son los comentarios que está dejando la gente. Fijaos que aquí tenemos a Jorge, ¿vale? Y entonces, os estamos poniendo cómo se ve la pasarela a vistas de él y cómo él ve esta lucha. Y aquí estoy yo. Mira, todos esos corazones son para ti, Jorge. Sí. Pero le dice a mi abuelo que me deja así porque así peinado, porque yo digo que está guapo así y me ha hecho colombia por aquí atrás. Vamos a ver qué te están diciendo. Sí. Cuatro grados. Mira, hola, Jorge, te están saludando. Aquí, la pasarela, así se ve muy pequeñita, se vería más o menos así, ¿eh? Más o menos, más o menos así, incluso un poquito más, quizás. Es como la estaría moviendo a... Porque no nos movemos un poco por allá. ¿Eh? Que yo quiero más. Vamos a ver. Y la gran pregunta, ¿van a poner accesores al final? Vamos a ver, que aquí estamos también con Irene, su madre. Está moviendo la pasarela a los ojos de tu hijo. Sí. ¿Vale? Para que la gente se lo pudiera imaginar. A ver, Jorge, vente por aquí. Vente por aquí, vente, vente. Ayúdanos, Irene, ponte ahí. Tú, ahí delante, para que... A ver. Sí. Vamos a ver que Irene... Claro. Me decías de encender las luces, pero claro, luego a la gente le molesta un poquito. Venga. Enfócanos. Antes, ¿hay algún cartel de gaza? ¿De? De gaza. No, no, hoy no. He puesto el número ni aquí ni en gaza, pero... No, en gaza solamente. A ver. Vamos a ver. Ahí. A ver. Con Dani y con Jorge, bueno, se nos va a ver desde abajo. ¿Por qué? Bueno, porque está ahí Jorge, que está bien, que me preguntaba tu hijo en qué minuto salgo yo. Ya está, ya sabe ya, y qué raro, mi hermano comiendo, míralo ahí. ¿Qué estabas comentando, Irene? Lo de los ascensores, que si los van a poner al final no los van a poner porque a mí ya me están diciendo de todo. Y yo no me he enterado nada oficial. ¿Quién? Es que, a ver, ¿dónde van a ir los ascensores? Es la pregunta. Porque si de abajo están... No lo sé, es que no lo sé. Yo es que no veo dónde van a ponerlos, pero es que no nos pueden dejar tampoco. Si van a cerrar aquí no pueden dejar eso sin ascensor. Es que se ha dicho de todo. Se ha dicho que va a haber ascensores en un lado pero no en otro, que no van a haber ascensores, que sí va a haber ascensores. A ver, si resulta que... Si resulta que... Tiene que preguntar, ¿qué ingeniero ha hecho esto? ¿Sabe que tiene que haber acceso para minusválido en todos sitios? ¿O no lo sabe? No, incluso ya no solamente accesos para personas... Ya, pero quiero decir... Es decir, tú vas con un carrito de bebé, con un carrito de compra... Ya, ya, sí, sí. Es que es básico. Yo trabajo repartiendo, soy la cartera del barrio este mes y tengo que pasar con el carro. Tú imagínate si tengo que pasar el carro lleno de cartas que pesa 50 kilos. Ponla por ahí. No, o sea, este barrio se queda sin cartas porque yo no puedo crucer si no hay ascensor. Y luego con el calorazo que hace. Entonces, problema, un problema, otro problema, otro problema. Yo es que no... Yo la miro y la miro y la sigo mirando y digo, ¿dónde van a poner el ascensor? No, esto... Porque también da pinta de que realmente no lo van a acabar. Porque es que no es precisamente una obra... Esto va a ser el monumento de la gente que está aquí tantos días. Lo que digo, yo vamos a colgar macetas y va a ser una sombrita de un paseo que van a poner algún día. Es una absoluta vergüenza. Es una absoluta vergüenza. ¿Así? ¿Así? ¿Más para acá? Venga, más para acá. ¿Así? Venga. ¿Sí? ¿Estamos bien, cariño? Ahora ya. Muy bien. Pues, oye, Irene, yo aquí lo que parece ser es que realmente no tengan intención de que esta pasarela funcione. Porque no está hecha para ser usada. No está hecha realmente, no está pensada para ser usada. Pero luego el despifarro de dinero, ¿qué? Ahora, ¿qué? Pero es que eso no... Es que... Eso no se dan cuenta ellos. En España se está pidiendo... Como dicen, no hay y ya está. Pero no están viendo que se lo están gastando en tonterías y en hacer tonto. Porque es que, vamos, si pone algo así porque piensa cerrar, pone algo en condiciones. No te gastes el dinero en poner el monstruo este que no vale para nada. Pero claro, pero es que en España el despifarro de dinero público no es delito. Y tampoco hay gente que pida eso, ¿sabes? Falta que la gente pida que el despifarro de dinero público, el derroche de dinero público sea delito. Es que, bueno, pues nos toca seguir... Un despifarro gordo porque esto nos ha costado poco, seguro. Pero luego que todo lo que están haciendo, para que luego digan que es provisional... ¿Qué? Nos pongamos un poco más que él. Nos pongamos a él. Sujétame. Que está bueno, un bocadillo. ¿Eh? Es que estamos de cámara Jorge, ¿eh? El hijo de Irene. Entonces me está preguntando, oye, ¿y cómo lo puedo hacer para que se os vea bien? Pues nada, ahí lo tenemos. Con sus dos manicas. Oye, la gente somos los medios. Sí, sí. La gente somos los medios. Gente de seis años que está ahora en la cámara. Y todas las personas que estamos aquí somos los medios. Así que enviarle... Jorge sí que puede ahora ver vuestros corazones, vuestros comentarios, todo lo puede ver ahí. Los comentarios le cuesta leer, o sea, leer, pero... Bueno, pero luego también los puede... Con calma. Bueno, lo lee con calma, pero luego él se lo ve. Sí, claro. Y luego tú le puedes acompañar también y entonces le puedes leer los comentarios con la calma. Sí, luego sí. Y los corazones sí que los puede ver con gran facilidad. Bueno, Irene, pues vamos a seguir aquí luchando los días que hagan falta. 257. Y no sabemos cuántos quedan, pero... Quedan, quedan, seguro. Pero ahora no viene el calor. Habrá que aguantarlo, ¿eh? Eso va a ser duro. Eso va a ser duro. Aquí el calor es duro. Y aquí todavía a las 8 de la tarde, cuando comiencen las concentraciones, el calor es duro a las 8 de la tarde todavía. Sí, sí, sí. Ahora estas horas ya, cuando ya no hay sol, se puede pasar un poco. Pues vamos a ver si... Porque cuando hace calor aquí, hace calor. Vamos a ver si eso hace que la gente se anime y venga para acá. A ver, a ver. Venga. Bueno, Jorge. Aquí se está muy bien, aquí se está muy bien. Venga. Nos despedimos de Jorge. Espérate, Jorge, que salgas. Mira, mira. Venga, ahí tenemos al cámara. Ahí tenemos a nuestra cámara, ¿eh? Ahí tenemos a nuestra cámara y a su madre, que hemos estado hablando con ella. Venga. Luego. Muy bien. Jorge siempre está dispuesto a estar participando, a estar ayudando, a estar colaborando, a estar luchando. Él no quiere que haya muros. Él no quiere que haya muros. Y siempre está aquí, siempre que puede, porque evidentemente... Mira, aquí te están saludando, te están mandando besicos, a Jorge, te están mandando corazones. Porque yo lo estoy diciendo y nos están escuchando. Nos están escuchando, Jorge. Y hoy, en este día, 257, ha habido un acto de solidaridad con Palestina, con Gaza, ni muros aquí ni en Gaza. Y si recuerdo bien, comentaron que el martes, que el próximo martes habrá de nuevo otro acto de solidaridad. Y ahora sí que podéis presenciar, a diferencia de las noches, el mamotreto este terrible, que bueno, la perspectiva no hace honor a la realidad. La perspectiva parece que la gente es grande, porque bueno, la gente está aquí cerca y la pasarela está ya más lejos. Pero, haceros una idea... Haceros una idea ahora, de... bueno, el tamaño de la furgoneta de la policía, del furgón de policía, para... mira, esta... Esta valla tendrá casi dos metros, o dos metros. Sí, posiblemente dos metros. Esta valla tiene dos metros, ¿eh? Ah, vale. Si quiere, un cartelito de tope. Venga. Igual se puede. Jorge. Luego me lo da, ¿vale, Jorge? Fijaos, esta valla tiene dos metros de altura. Aquí tenemos la pasarela. Aquí tenemos la pasarela. Aquí tenemos esta pasarela. Este mamotreto, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Insisto. Mirad. Espera. Jorge, vamos a hacer una cosa. Ponte ahí. ¿Vale? Y así vais a ver... Mirad, ¿eh? Vamos a ver... Mirad. Aquí tenemos... La pasarela. Ya decía que esa valla mide dos metros. Ahí tenemos a Jorge para situarnos, la señal de tráfico, que también nos puede ayudar a tomar una cierta perspectiva. Y luego la altura, ya nos perdemos a Jorge. Y la altura, para que os hagáis una idea, vendría a ser aproximadamente aquí enfrente, hay viviendas, está al tercer piso. En el tercer piso, que hay unas pancartas de no al muro, pues el tercer piso está a la altura de la pasarela. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Sí? La pasarela y uno, dos, tres pisos de altura, de altura. Y aquí tenemos, fijaos, la cantidad de escalones que hay que subir. Y todavía no se sabe si va a haber ascensor, todavía no se sabe. Aquí debajo, debajo hay acequias, aquí debajo está hueco, aquí debajo está hueco. Y como no se ha podido crear unos cimientos abajo, ¿qué han hecho? Pues lo que han hecho es esto que vas a ver ahora. Esos son los cimientos. Encima de una acequia, unos centímetros de hormigón, con esos pilares, y luego se supone que cubrirán todo de hormigón. Pero esos son los cimientos, esos son los cimientos para soportar una pasarela y el paso de cientos de personas, porque justamente al otro lado de la pasarela acaba, cuando acaba hay un instituto y a la hora de la entrada y la salida del instituto, por esta pasarela de aquí arriba pasarán cientos de personas, cientos de personas, ¿eh? Esta es la realidad, esta es la realidad y este es el motivo por el que la gente lleva aquí 257 días y una lucha que dura ya 30 años para que los trenes vayan por abajo, los trenes vayan por abajo. Y te recuerdo, pues si no lo sabes, te lo digo, que en el año 2006, en el boletín oficial de la Región de Murcia, ya se publicó que el tren iba a ir por abajo, que esto iba a ser una gran avenida, un boulevard, y que iban a construir 1.400 casas, un hotel y un rascacielos. Y a la gente se le decía que iba a ser una zona muy bonita para vivir, que se iba a encarecer, que mejor comprar en ese momento. Y ahora la gente se encuentra que está pagando su hipoteca, su hipoteca, que le están poniendo un muro y que para protestar, pues le están trayendo la policía todos, todos los días. Todos los días tenemos la policía aquí en esta plaza del soterramiento. En esta plaza del soterramiento, fijaos, aquí además, mira, ahora que está ahí también el niño, está la policía, se puede ver, se puede comprobar la magnitud de la altura de esta pasarela para ir al otro lado del muro, para ir al otro lado del muro. Hay que recordar que más adelante hay un paso a nivel que ya está cerrado. Hace unos días cerraron un paso a nivel, es decir, la gente está desde hace unos días, desde el 22 de mayo, más encerrada. Quieren dejar, bueno, van cerrando poco a poco, ya hay muro construido desde la estación de tren, que está en aquel lugar, ahí, donde ese puntito de arriba del cielo, Venus, pues abajo, está la estación de tren. Y hasta este borde de la vía ya hay muro. Y luego hay muro, también construido, bastante muro, en los otros lados. Pues van poco a poco para llegar un día y cerrar esta plaza, este cruce de calles, y dejar todos estos barrios, a toda esta gente, encerrada, aislada. Encerrada y aislada. Aquí, a esta plaza, se viene con la familia y también se viene, por supuesto, con los animales de compañía. Sí, sí, es una vergüenza, esto es indignante, esto es indignante que la gente tenga que estar en la calle 257 días, más de ocho meses seguidos, más de ocho meses. Si no llega a ser por la gente, ya habría muro, ya estarían encerrados. Es más, resulta que hay operarios que reclaman y que se quejan que llevan más de dos meses sin cobrar. Las obras, incluso, parece ser que estuvieron paradas un tiempo porque los operarios no estaban cobrando. Es decir, están partiendo la ciudad, incluso sin pagar a la gente que la están obligando a partirla. Y vamos a ver, Dani, ¿me puede guardar esto en la mochila? Sí. Sí, no, sin problemas. Entonces, es indignante, pero además de la forma tan lamentable con la que están haciendo. Es decir, no pagan, según los propios operarios, a la gente para que parta la ciudad. Para que parta la ciudad. Bueno, aquí tenemos hoy a un grupo de los viaquingos, parte de estos viaquingos, tocando. Luis, Juanvi, Concha. Ahí tenemos a Concha, ahí tenemos a Luis. Y aquí tenemos a Juanvi, 257 días seguidos de protestas contra el muro. Gracias a la Palestina. Pues así, hoy, con el acto que ha habido también hoy, de solidaridad con Palestina, la gente, pese al fútbol, pese a todo, la gente sigue viniendo a las vías. Yo insisto, una vez son decenas de personas, otras veces centenares, otras veces miles, otras veces decenas de miles. Compaginar unas protestas diarias con tu vida personal, social, familiar, particular, y sobre todo, tus propias salud mental, no es fácil, no es fácil. Y la gente está cuidándose también lo que puede. Normalmente los sábados suele haber menos afluencia de gente. Pero aún así, aún así, siempre hay, es impresionante, siempre hay, es impresionante. La gente no se rinde, la gente no se rinde. Siempre hay, siempre hay, los corruptos siempre tienen la esperanza de que la gente se canse, de que la gente en Internet también deje de compartir, deje de difundir, piensen, va, si ya lo he hecho, ¿para qué voy a compartir de nuevo? O si ya lo he hecho muchos días, ¿para qué voy a compartir de nuevo, no? Y tienen la esperanza de que esto pase al ostracismo social, tienen esa esperanza, ¿no? Y cuando hay un partido de fútbol tan relevante como el de hoy, pues también. Por eso es motivo más que nunca para decirle, pues mira, tu gozo en un pozo, porque nosotros vamos a seguir retransmitiendo, vamos a seguir compartiendo, vamos a seguir difundiendo, la gente va a seguir viniendo a esta plaza del soterramiento, y esto no se va a silenciar, no se va a silenciar. Además hoy viviendo momentos bonicos, porque viene la gente más pequeñica de la casa, puesto que mañana no hay clase. Y los sábados, pues suelen ser también los viernes, pasa que los viernes hay, muchas veces hay manifestación, y entonces, claro, pues para los niños y para las niñas, pues es más paliza, ¿no? Tener que ir, aunque muchas veces han ido, muchas veces han ido. Y los sábados, pues sí que suelen venir más. Mira, hoy tenemos aquí, que ella también hacía un tiempo que no la veíamos, tenemos a Paula, a Guillermo, Silvia. Buenas, Silvia, Guillermo, Paula. Hacía ya tiempo que no te veía por aquí, Paula. ¿Eh? ¿Eh? ¡Mírala! ¡Qué maja ella! Y ella también. Sí, pero ella le da... Paula, vamos a ver, espérate. ¡Llamé a mamá para que salga entre tú! Mira Paula, mira Paula cómo se... ¿De qué va a disfrazar, pintada? ¿De qué va a pintada? Vamos a ponernos aquí con Paulica. Sí, ayuda, Jorge, aquí está con Paulica. Venga. Toma, sujeta eso. Sujeta eso ahí, Jorge. A ver, espérate. Yo así aprovecho... Paula, yo así aprovecho y descanso. Estoy cansado, Paula. ¿Tú estás cansada? ¿No estás cansada? Tienes fuerza, ¿eh? Dile a la gente, ¿tú quieres muro? No. No, tú no quieres muro, ¿verdad? Canta el muro del muro. ¿Cómo lo canta? No, tú no. Paula, lógicamente, canta cuando quiere. Paula, que no quiere muro, ¿no lo canta? No pasa nada, Paula. Aquí unas veces cantamos, otras veces no. Yo aprovecho y descanso un poquico. Paula viene... Jorge, atento a que nos saques. Paula viene de Algezares, ¿sí? Paula viene de Algezares, con sus padres, con Silvia y con Guillermo. Y llevan viniendo, si no desde el primer día, casi, ¿no? ¿Silvia? ¿Desde octubre, por lo menos? ¿Verdad? ¿Desde septiembre? Esto comenzó el 12 de septiembre, aunque siete días antes ya había una acampada. Así que, oye, que son ocho meses, ¿no? Ocho meses. Y ella tiene, ¿cuántos? ¿Tres años? Tres años. Tres años. O sea, ocho meses en tres años es casi un tercio de su vida. Y mírala ya, se ha hecho mañado. Exactamente. Venía en silleta. Paula venía en silleta. Venía en silleta. Pero ella sigue tan risueña, como siempre, tan pispireta. Y toda la noche llorando porque no podemos venir, porque como estamos, estuvimos bajando y salimos algo tarde y no puedo bajarla. Comenta aquí Guillermo, su padre, nos comenta que cuando no viene se pone... Se pone a llorar. Se pone a llorar, se pone a llorar. Ella quiere estar ahí. Y como es protagonista de esta revuelta de la huerta, pues tiene que salir. Y la tenéis que ver ahí también. Pero cántale, cántale. Caga lo que quiera. Caga lo que quiera. Toma. Canta tú. Si quieres cantarle. Dile que no. Que no. Que no queremos muro. Que no. ¿No? Si quieres cantarle, cántale algo. ¿No? Esta noche no tiene ganas de cantar. Hace bien, hace bien. Si quieres cantar nada. Canta tú Silvia. ¿No? ¿Lo quieres? Silvia, cánta tú. Y acá, ¿cantamos? ¿Cantamos? Una, dos y tres. Que no. Que no. Que no queremos muro. Que no. Que no. Que no queremos muro. Que no. Que no. Que no. Que no. Que no. Muro. Que no. Que no. ¿Cómo le quieres cantar? Para tú. ¿Cuál? Manos arriba. Esto es un atraco. No tú sola. No, cántala tú. No tú. Tienes que cantar tú también. Y decirle a todo el mundo. Tenéis que venir todos. Díselo. Que venga todo el mundo. Dile que venga todo el mundo. Que ya hace buen tiempo. Que se vengan con los bocadillos aquí a cenar con nosotros. Que no. ¿Qué? Díselo. Habla muy bien. Habla tú. Pon el micrófono ahí. Venga. Dilo. ¿Qué más le dices? Que te suscite ya el micrófono. Venga. Que le decimos a la gente que tiene que venir aquí todo el mundo. Que ya hace buen tiempo. Que ya no hace frío. Que se tengan los bocadillos y las cervecitas y aquí a cenar juntos y a cantar y a bailar. ¿A que sí? ¿A que alguien que venía a cantar y a bailar? Sí. Claro. Que venga todo el mundo. Dile que aquí lo pasamos muy bien. ¿A ver si? Claro. Que venga y animarse. Venga y animarse aquí todo el mundo. ¿Va a cantar Gómez? ¿No? Ya está. Hoy no tienes más ganas de cantar. Pero oye. Silvia. Vienes de Algezares. Sí. Que está un poquito lejos. Y venís un montón de veces. Sí. A ver. Para que se nos escuche. ¿Tú has notado diferencia alguna en la gente de Algezares? De siete, ocho meses atrás aquí, después de tantos días. No vienen aquí a nada. No se molestan, no vienen. Pero allí se oye algo, la gente... Se oye, se rumorea. Toda Murcia está informada de lo que está pasando. Pero aquí siempre venimos los de siempre. Y ahora con el corte del paso a nivel de la senda de Algezares, ¿se ha notado algo allí? Nada, que va tampoco, nada, nada, nada. La gente no se ha conformado. Han cortado el paso a nivel, la gente se ha conformado, pues ya está. Pues el paso a nivel cortado, no se molestan. Les da igual. Digamos que la gente se va resignando, porque los cambios se van produciendo poco a poco y se van resignando. Sí, sí, totalmente, vamos, totalmente. La gente se ha resignado totalmente. Es que no se molesta, no, nada. Nada, nada, parece que no va con ellos. O sea que vamos. ¿Puede ser también que haya gente que considere, que como hay otra gente que lucha, que no es necesario que ellos vengan? Pues seguramente que lo consideren. Si ya viniendo el resto por ellos, pues ya está. Aquí, mira, estáis siendo un ejemplo para vuestra hija. Estáis siendo un ejemplo para vuestra hija. Y haya muro o no haya muro, se educa con el ejemplo y la educación que estáis dando aquí. Y luego además también la educación que estáis dando a toda la gente que os está viendo. Tanto lo que os estamos viendo aquí todos los días, que yo me acuerdo que ya me impresionaba cuando ibais con el carrico por las marchas, por el centro de la ciudad. Ha crecido. Paula venía, claro, Paula venía en su carro y ya se ha hecho mayor. Ella ya, vamos, vamos, ya se ha hecho aquí mayor. Creo que a su edad cada mes cuenta. Claro, claro que sí. Y aquí, nada, y ella desde el primer momento aquí súper bien con la gente, súper animada, bailando, cantando. Vamos, genial. Aquí ella ha hecho un montón de amigas y de amigos. O sea que ella aquí está encantada. Ella nada más que quiere venir. Está encantada, es verdad. La mayoría de noches que salimos tarde de trabajar, que no podemos venir, que venimos, en cuanto podemos, venimos. Ella está todas las noches, venga, vamos, vamos. Ella dice la fiesta del pito, como antes era todo el mundo con pito. Ahora ya no, ahora ya. Antes salíamos todos con cacharros a dar follón por ahí, ahora ya poco, poco, pero bueno. Ella, esto se ha quedado la fiesta del pito y es la fiesta del pito. Ya lo llaman la fiesta del pito. La fiesta del pito. Y ella, pues nada, genial. Ella se lo pasa estupendamente, le gusta venir y vamos, súper bien. Muy bien, pues ella haciéndose mayor aquí en las vías, creciendo en las vías. Y oye, ¿por qué lleva hoy? Ya por curiosidad, ¿por qué lleva hoy? Porque venimos de un cumpleaños. Venimos de un cumpleaños, que hemos llegado hace poquito, y dice, vamos a la fiesta del pito. Y dice, pues venga, vamos un rato a la fiesta del pito. Y lleva los ojos pintados. Sí, claro. ¿Qué gracias, Lleva, eso? ¿Eso qué es? Porque es que está chulo. Venga, gracias Silvia. Gracias. ¿Qué dice? Que gracias por mi madre, porque me ha dejado traerme contigo aquí, a Balbato. Bueno, enseguida nos vamos, pero todavía mi hija es mi madre. Muy bien, pues ahí que queda dicho tu gracias, tu agradecimiento. Jorge, que quería agradecer a su madre, que le ha dejado estar acompañándome. Y lo quería decir aquí, que quedara claro. Fijaos, qué majo, Jorge, qué majo. Dime, Jorge. Pues nosotros nos vamos bien tarde, nosotros aquí nos vamos, somos los últimos que nos vamos. Los últimos. Normalmente, somos los últimos que nos vamos. Llevamos los marcapaginas, si querés los repartir. Ah, sí, sí. Vale. ¿Quieres que hables diseñado sobre él? ¿Eh? Sí, que lo explique, sí, claro que sí. A ver, ahora... Bueno, pues esto es la vida en directo. Mariana, Mariana. Buenas noches. Bueno, no os he saludado esta noche, creo, ¿eh? Loli. Tancex. ¿Tancex? ¿Sí? ¿Se pronuncia así? Adrián, Sebastián, José Antonio, José Luis, Aurora. Bueno, estamos, si no lo sabéis, estamos en directo en YouTube. Estamos también en Facebook. Y estamos en Periscope, que también se puede ver en Twitter. En directo, en esos tres lugares, ¿eh? En directo. Yo, en este momento, estoy leyendo los comentarios de Twitter, de, perdón, de Periscope. Aquí veo aplauso, guapa Paula. Los mensajes que antes comentaba también, el terremoto que estaba diciendo que ha habido en Murcia. Lo estaba comentando Nuria. Y, bueno, hay muchísima gente que, insisto, se conecta en Facebook. Es impresionante porque, tener en cuenta que, al final, la gente somos los medios, ¿eh? Y nos quieren callados, nos quieren silenciados. Y lo que estamos haciendo es hacer esto visible, pero no gracias a una persona, sino gracias a todas las personas. Porque esto hay que retransmitirlo, pero luego hay que difundirlo, hay que compartirlo. Y, yo insisto, que cada gesto cuenta, y cuenta muchísimo. Tener en cuenta, mirad, tener en cuenta que... En... En esta sociedad capitalista, si uno quisiera tener visibilidad, pues lo puede tener relativamente fácil. Antepone... ¿Te marchas ya, Jorge? Venga, hasta luego, y gracias. ¿Te marchas, Jorge, por ahí? Por ahí lo tenemos. ¿Dónde está, Jorge? Ahí está, se nos marcha. El mejor día de mi vida. ¿Qué has dicho? A ver. El mejor día de su vida. A ver, ¿qué? El mejor día de mi vida. Muy bien, Jorge. Ahí está. El mejor día de su vida. Cada vez está aquí, retransmitiendo y entrevistando. Es que, a ver, él ha estado de cámara mientras estaba hablando su madre. Claro, entonces... Claro, imagínate, ahí con seis años, ya haciendo de cámara para que tu madre esté siendo entrevistada. Y luego, además, él también ha tenido un momento con sus palabras. Ha sido, claro, ha sido muy bonito. Muy, muy bonito. Por supuesto que sí. Aquí es importantísimo que nos empapemos de la sensatez, de la ternura, de las ganas de vivir que tiene la gente más pequeña, ¿no? Es... A ver... A ver, Joaquín, coméntanos esto que es... Aquí una idea que se me ocurrió... Espera, un momento. Vamos a compartir... Vamos a compartir en este momento esta iniciativa de... Joaquín. Bueno, la cuestión es que viendo una publicación aquí del compañero Cecilio, que por cierto son acertadas, cien por cien siempre, me encantan. Vi un, digamos, un escrito que hizo él y me llegó al alma. Entonces dije, con esto hay que hacer algo, esto no se puede quedar ahí solo en Facebook. Y se me ocurrió, digamos, para fomentar la lectura, que creo que es lo que más... De las cosas que más daño le pueden hacer a los gobernantes estos inectos que tenemos, es que el pueblo lea. Pues para fomentar la lectura es hacer un marca páginas para que Cecilio lo vaya repartiendo a los ciudadanos, a los vecinos, a los compañeros. Y que la gente, pues ya que de por sí, la gente de aquí de las vías, me consta de que leen bastante, pues que le inciten a leer más, ¿no? Al tener un marca páginas con un texto tan bonito y tan claro. Entonces, si os parece bien, lo leo y ya, bueno, ya es el que vaya compartiéndolo. Dice, con nuestras lágrimas regaremos nuestra huerta y al pisotear nuestra dignidad están sembrando a la profundidad necesaria para que crezca y dé más dignidad como fruto. Con toda la mierda que nos echen, encima abonaremos nuestra huerta y la dignidad se reproducirá como jamás habían imaginado. Por tu Murcia, mi Murcia, nuestra Murcia. Murcia defiende Murcia. Murcia libre de muro, Murcia no se parte, se comparte. Ahí tenemos el marca páginas que ha creado Joaquín. Y que yo, con una publicación que yo no sabía ni que la tenía puesta, o sea, no la recuerdo. Sé que son frases que ocasionalmente digo en las retransmisiones, pero no recordaba yo que esto lo hubiera publicado realmente. Publicado ha publicado, publicado está. Y luego, bueno, un pequeño detalle casi sin importancia, a mí me gusta aprovechar el papel al 100%, porque lo de, no sé, para el tema de que quede papel en blanco, a veces sí que es bello y tal, pero me gusta aprovecharlo. Entonces, por la parte de atrás he puesto, digamos, para que la gente que no conozca, aunque creo que todo el mundo ya conoce a Cecilio, en las redes que puede contactar con él. Y poder volver a ver todas sus retransmisiones o hasta incluso verlas en directo. Entonces, pues aquí las tenemos. Aquí están diciendo que dónde se puede conseguir, Loli dice que qué chulo. Bueno, pues a ver, en las vías se puede conseguir seguro. Y luego, pues quien lo quiera conseguir, que nos lo diga por Facebook, Twitter, y que, bueno, de alguna manera lo haremos llegar, ¿eh? Aquí, fijaos lo que, la iniciativa que tiene aquí la gente, ¿no? Palabras que podían ser efímeras. Dice Mariana, Mariana, que si recuerdo bien es del barrio de Santa María de Gracia. Mariana dice, eres genial, Joaquín, te está diciendo, ¿eh? Sí, hijo. El ranero, el ranero. Y aquí lo tenemos, bueno, para que lo podáis leer. Con nuestras lágrimas regaremos nuestra huerta y a pisotear nuestra dignidad, están sembrándola a la profundidad necesaria para que crezca y dé más dignidad como fruto. Con toda la mierda que nos echen encima, abonaremos nuestra huerta y la dignidad se reproducirá como jamás habrían imaginado. Puerto Murcia, mi Murcia, nuestra Murcia. Murcia defiende Murcia. Murcia, libre de muros ya. Murcia, no se parte, se comparte. Precioso texto, preciosa iniciativa, comenta Loli. Cuando vaya, compraré unos cuantos para regalarlo, dice. Pues oye, se podía vender y ponerlo también para la caja de resistencia, ¿no? Eso ya lo que tú prefieras. Yo, mi intención era regalártelo a ti para que tú fuese repartiéndolo o ya... Pero bueno, si se da la voluntad, pues para la caja de resistencia no vendría mal porque, de hecho, por desgracia vamos a tener que hacer uso de ella. O sea, me temo, vamos, y de hecho se está haciendo. Muy bien, Joaquín, pues nada, pues luego yo también me puedo quedar con unos cuantos y... Ah, mira, están aquí el paquete. Mira, aquí tenemos, para quien los quiera conseguir, que los vaya pidiendo. Y vamos a ver de qué manera los podemos conseguir. Y en las vías seguro, en San Andrés también, y dice Dani que ya se han repartido bastantes paquetes. Y bueno, aquí es precioso esto, ¿eh? Es precioso, es precioso y además la iniciativa de que sea un marca páginas para fomentar la lectura, pues me parece que es un buen mensaje, ¿no? Es un buen mensaje tanto para la gente que lucha como para los corruptos, ¿no? Dicen, mira, el pueblo quiere cultura para el pueblo, el pueblo quiere educación para el pueblo y eso, pues a ti no te va a gustar, pero... Y bueno, y ahora, mirad, tenemos aquí a Miguel, Miguel, acércate un momento. Miguel ha... Espera, vamos a quitar luces para que no se encandile Miguel. Ahí, mejor. Sí. Vale. Miguel ha publicado un vídeo en YouTube, que también creo que he tuiteado el vídeo. Y en unos días, si él quiere, vamos a hacer un vídeo con calma también, una entrevista, si él considera que me parece muy importante la iniciativa, encender su cámara y hablarle a la Consejería de Educación en Murcia, porque él está teniendo una lucha particular y, bueno, es que con Miguel también se han equivocado. Miguel es un luchador nato, como si fuera murciano. Es un canario, pero de la parte... Es un canario, pero de la parte de Murcia de Canarias, ¿sabes? Allí también hay una parte murciana. Y él, cuéntanos, Miguel, brevemente, porque un día vamos a, ya te digo, a dedicarle, si tú quieres, una buena entrevista. ¿Qué te está llevando a cabo esta lucha? ¿Por qué? Pues, nada, la Consejería de Educación de Murcia, pues, a... Bueno, yo tengo un niño autista, de que ahora pasa primero de primaria, y la Consejería de Educación, pues, no abre aulas abiertas públicas, y la única plaza que me dan es en Beniaján. Es decir, me obligan a irme hasta Beniaján todos los días, que irte en transporte público a Beniaján desde San Pío, de Santiago del Mayor, desde los barrios del sur, es una auténtica odisea. Una auténtica odisea. Y, nada, pues, yo estoy en esa lucha para que abran un aula pública en algún barrio del sur de Murcia, porque en una ciudad de cuatro... en un municipio de 450.000 habitantes, donde en el sur viven la mitad o más de esos 450.000 habitantes, y que solo hayan tres aulas abiertas para 200 y pico mil personas, pues, bueno, es más que un atropello por parte de la Consejería de Educación. Pero, bueno, es lo que hay, y le toca luchar, y es una lucha más. Miguel, explica, para las personas que no conozcan el concepto de aula abierta, ¿en qué consiste una aula abierta? Bueno, pues, una aula abierta es... un aula que se abre en determinados centros para los niños con necesidades educativas especiales. Entonces, vamos a ver, lo que es el sistema educativo hay tres modalidades. Uno es en un centro normal, donde recibes tus ayudas, tus AL, TP, todas las ayudas que recibes, ¿no? Logopeda y todas estas cosas. Entonces, dependiendo de la discapacidad del niño, del problema que tenga, pues, si es más elevada, pues, entonces ya necesita aula abierta. Y si todavía es mucho más elevada, pues, entonces ya es un colegio específico. El mío está en necesidades de aula abierta. Un aula abierta es, en un colegio, tiene un máximo de siete alumnos, y donde los niños van, están un tiempo en ese aula y un tiempo en su aula normal, en su aula ordinaria. Entonces, es una cosa de integración, donde los niños, pues, en determinadas asignaturas, en determinadas horas lectivas, pues, lo hacen en el aula abierta y las otras en su aula normal. Entonces, que ellos estarían escolarizados, igualmente, en un centro, en un centro, en este caso público, que es lo que tú estás pidiendo, en el cual, pues, se normaliza que cada persona tiene capacidades, cada persona tiene discapacidades, y que se le centra, se focaliza sobre las capacidades y discapacidades que tienen cada una de las personas, con tal de que todas puedan tener una misma oportunidad de vida. De hecho, en España, la ley dice, actualmente, que todos los colegios de España tienen que ser de integración. Todos. Si, todos los colegios tienen que ser de integración, en todos los colegios se aceptan todo tipo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estás en infantil y vas creciendo, pues, ya te hacen un dictamen de, cuando vas a pasar a primaria, de qué sería lo conveniente y lo mejor para el niño. Pero todos los colegios de España son de integración. Todos. Aquí, pues, bueno, aquí los hay, es verdad que hay muchas aulas abiertas, pero claro, el disparate está en que, en el nivel, en la cantidad de aulas abiertas que hay en colegios concertados y en colegios públicos. De hecho, en todo el sur de Murcia, solamente hay tres aulas abiertas. Los Garres, el Palmar y la escuela de equipo. Se acabó. Y para que la gente que no sea de aquí se haga una idea, desde donde vives tú, vive tu hijo, a donde está el colegio que te han mandado... Nueve kilómetros. Yo tendría que coger dos autobuses y caminar medio kilómetro. Para ir al colegio. Y encima tendría que ir bastante temprano, porque luego hay que ir a trabajar. Claro. No puedo ir a las nueve, como todos los padres del mundo, e irme a trabajar. Tendría que apuntarlo en el aula canguro, aula matinal, o como lo quieran llamar. Sí lo aceptan, porque encima hay aulas matinales que no aceptan a los niños discapacitados. Que esas otras, que, no sé yo, la integración y la igualdad aquí, en donde se mira. Pero bueno, lo tendría que meter en el aula canguro, a las ocho de la mañana, para yo poder irme a trabajar, tanto yo como la madre, para poder irnos a trabajar. Y claro, y es un disparate total, porque luego hay que volver. Entonces, tú lo que le estás pidiendo, ¿qué es? Pues que habrán aulas abiertas en colegios públicos en el sur de Murcia. Una cosa normal y corriente, no... Tan fácil como eso. Tan fácil como eso. Aulas abiertas en colegios públicos en el sur de Murcia. Que no las pongan todas arriba. De hecho, solo en la ciudad de Murcia hay cuatro. Tres en Ronda Norte y una en Vistabella. No hay más en la ciudad de Murcia. Todos los demás son colegios concertados. Bueno, pues esto lo ha comenzado Miguel. Y las mejoras sociales, alguien debe comenzarlas. Entonces, Miguel sabe que cuenta con el apoyo de mucha gente. Y cuenta con el apoyo, bueno, pues... Él mismo tiene su... Sabe, él sabe que la gente, somos los medios. Él se ha grabado, lo ha subido a YouTube. Está ahí para que tú lo compartas. Aquí, pues evidentemente, pues también la difusión que tenga. Hoy un medio local, la cadena SER, puede ser. Sí. La cadena SER también se ha hecho eco de... De la iniciativa y de la lucha de Miguel. Y esto, pues va a tener, evidentemente, muchísima repercusión. Porque Miguel es un luchador nato. Es un luchador nato y... Y bueno, es que... Si lucha ya por muchísimas causas, por tu hijo... Claro, por mi hijo doy la vida. ¿Eh? Bueno, Miguel. Pues yo, por mi parte, te lo agradezco. Porque al final, los beneficios que tiene la lucha por un colectivo, al final lo acabamos disfrutando de todas las personas. Claro. Bueno, entonces, el cómo tú estás canalizando todas esas rabias, indignación, cómo te pueden variar yendo a un sitio, a otro, cómo procuran, de una manera u otra, la gente se canse administrativamente de ir a un lugar, ir a otro. Y tú tienes una paciencia. Si la Consejería de Educación ve esto, en serio, hablas con Miguel rápido. Porque tiene una paciencia... Vamos, tiene una paciencia... Le voy a preguntar a la gente de Adif, de aquí, le voy a preguntar la paciencia que tiene Miguel. Os van a decir que tiene mucha. Yo creo que si le preguntáis aquí a la gente de seguridad de Adif, le digo a la Consejería de Educación, os van a decir, atenderle porque este hombre es muy insistente, es persistente, es luchador, es constante y tiene muchísima paciencia. Además, es su hijo. Entonces, es conveniente, es conveniente. Se acerca septiembre cuanto antes. Yo insisto, o sea, me parece que lo más legítimo, lo más ético y conociendo a Miguel, que es que lo voy a saber antes o después. Entonces, verlo ahora, mejor temperatura, mejor para él, menos agobio, menos difusión lamentable en los medios de que hable más de la Consejería. Al contrario, voy a decir, mira, pues gracias a esta propuesta de este ciudadano, la Consejería se ha hecho eco y hemos llevado a cabo esta iniciativa para que los colegios del sur tengan aulas abiertas. Y sería genial desde aquí, oye, también lo mostraríamos y diríamos, oye, enhorabuena a la Consejería de Educación. O sea, no tenemos ningún problema en felicitar a la gente. Nos da igual quién gobierne, el caso es que, y miro para allá porque allí está el Ayuntamiento, ¿eh? Nos da igual quién gobierne, el caso es que representen y representen a la gente. Entonces, yo desde aquí, insisto. Mi agradecimiento a Miguel y a la Consejería, que conociendo a Miguel, lo persistente que es y lo luchador que es, cuanto antes. Seguro que tenéis manera de contactar con él porque él lo habrá contactado con vosotros en numerosas ocasiones y seguro que lo podéis localizar fácilmente y podéis decirle, oye, mira, mañana mismo vente para acá y, oye, difícil, o sea, que él no vaya. Sí, sí, de hecho el miércoles tengo una reunión con... yo pedí la reunión, la pedí yo y me la han dado para el miércoles. Para el miércoles. Pues, oye, ya nos contarás si es el miércoles, miércoles, si tiene que ser antes, cuando sea, pero... Sí, sí. Y si es breve, es decir, que se resuelva, que sea una reunión resolutiva, yo os lo recomiendo, que sea una reunión resolutiva porque Miguel además, o sea, tiene el apoyo de muchísima gente que no lo podéis llegar a imaginar. O sea, tiene el apoyo de muchísima gente porque es un ejemplo de lucha. Tú lo ves aquí con su hijo y lo ves la lección que da continuamente con su hijo, ¿eh? Continuamente, de ternura, de cariño, de integración. Entonces, es un ejemplo y por tanto va a tener el apoyo de muchísima gente de la que viene a las vías, pero hay muchísima más. Entonces, cuanto antes, cuanto antes, prestarle atención. Y desde aquí, vamos, lo digo honestamente, que sería bien para todo, Miguel. Claro. ¿Vale? Muy bien. Venga, Miguel, hasta luego. Pues... Pues... A ver, mira, es que hay que quitarse... Aquí en Murcia, estamos diciendo últimamente que hay que quitarse un poquito de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza. Un poquito más, porque si nos quitamos todas nos volvemos políticos de éxito. Solamente preguntarte desde un punto de vista... Si quieres, no sales. Te pregunto y no sales. Lo que tú quieres. Pero te pregunto. Te pregunto, pero no sales a la cámara, que te lo digo honestamente. Mira, sale, mira, está saliendo mi hermano, está saliendo mi hermano. Mira, a mi hermano no le importa salir, es un tío que le encanta. Mira, ahí lo tienes y está aquí. ¿Cómo te llamas? Alicia. ¿Alicia? Alicia, ¿de dónde eres? De Venezuela. De Venezuela. ¿Qué haces por aquí estos días? Vengo de paseo, de vacaciones. Ajá, de vacaciones. Bien, ¿y te has encontrado con esto que has visto por aquí? ¿Qué es esto? Unas escaleras, ¿no? Unas pasarelas que están separando una ciudad. ¿Y a ti qué te parece? ¿Tú esperabas que cuando vienes de vacaciones a España, a Murcia, te encontrases que están partiendo la ciudad con un muro? No, no. Me lo imaginaba diferente, ¿no? ¿No te imaginabas que en España, pues oye, se separan las ciudades así porque sí, que la gente lleva ocho meses de protestas diarias todos los días en la calle, no? No, no. ¿Ocho meses aquí todos los días? No, no, me imaginaba que escuchaban las personas, ¿no? Que tomaban en cuenta las personas, que veían por qué y las ayudaban para que esto no pasara. Pues la realidad, la estás viendo, la realidad es 257 noches seguidas, todas las noches. Mira, el día de Nochebuena, aquí se ofició una misa de gallos, que aquí vino gente católica, no católica, atea, todos, aquí están en familia. El día de Nochebuena, ahí celebrando las campanadas, el día de Reyes, aquí es tradición comer un roscón. La gente, o sea, no se perdona, sábado, domingo, festivo, todos los puñeteros días, todos los días. ¿Y por qué no los escuchan? Pues mira, esa sensatez que tú, que vienes desde fuera, lo dices con tanta claridad, es lo que aquí no comprendemos por qué no... Aquí viene gente de fuera, de todas las edades, y nos dice, ¿y por qué no se escucha? Nos preguntan eso, no tenemos respuesta. ¿Será que hay otros intereses, debe ser? Sí, puede ser, que hayan otros intereses ocultos y que no nos quieran decir. Exactamente. Pues, ¿tú tienes pensado venir a Murcia en otra ocasión? Sí. Pues vamos a ver, aquí vamos a seguir luchando, para que no haya muros, y esperemos que a la próxima vez que venga no haya muros. La historia de venir de Venezuela, y que parece que la situación está allí, yo que sé, o que nos la pintan, lo que le estábamos hablando en los medios de comunicación, que te pintan Venezuela como que aquello es, no lo sé, y llegas aquí a Murcia y te ves la policía, te ves la situación policial, cómo está y tal, y no te ha impresionado ver así tanta policía y tal. ¿Hay en Venezuela no más que haya también tanta policía o algo? Lo que pasa es que se supone que en mi país no nos escuchan, y en este país deberían de escuchar y no estar tanto policía. Hay policías cuando hay protesta de algo que la gente no tiene la razón, supuestamente ellos, pero no tantos días así. En cambio aquí, que todo el mundo se ha unido y no hay ninguna respuesta. Yo fíjate que aquí en España nos ponen que la situación que no tenemos que seguir es la de Venezuela. Yo ya llegué aquí, la paradoja es que lo que está pasando aquí es peor que lo de Venezuela. Sí, sí. O sea, al menos en estos 20, 30 metros cuadrados. En estos metros que estamos aquí, sí. O sea, es flipante, me estoy quedando flipado, de verdad. Me estoy quedando flipado. Aquí la cara de Pablo, porque estamos enfocando aquí para respetar la intimidad de Alicia, que le da vergonzosilla, que no hay problema. Y claro, aquí es que llevamos ya tantísimos días, el primer día igual. Yo pasé semanas sin salir en la cámara. Ya de un momento ya me decían que me querían ver y ya me di la vuelta. Pero la cara de Pablo se sorprende de ver la perspectiva de una persona que viene de fuera y que viene además de un país tan criminalizado aquí en España, tan maltratado. Porque además aquí Venezuela lo utiliza como cortina de humo. O sea, realmente quien lo usa, cuando se le da difusión a Venezuela, no se usa tanto por preocupación por la gente, porque si no también se hablaría de Honduras, se hablaría de El Salvador, Las Maras allí. Es una cosa terrible. Y entonces nada más que es cuando interesa echar porquería sobre un partido político, cuando interesa tapar corrupción. Entonces se habla de Venezuela, ¿no? Y luego ya se olvida. Entonces que vengan personas de otros países, en este caso el tuyo, y que te sorprendas, ¿no? De que en unos metros están construyendo un muro. De esa imagen que estás viendo ahí, ¿no? De dos furgones de policía al lado de una pasarela para cruzar un muro. Y claro, Pablo te está viendo y te está escuchando y se queda con una cara de sorprendido. Y vienen bien estos baños de realidad. Porque a veces aquí también nos acabamos viviendo en una burbuja, Pablo. Normalizamos la presencia de policía de alguna manera. Llega un momento que si hay menos policías pensamos, mira, es un día mejor. Pero que venga gente de fuera y que nos ponga en nuestro sitio, me parece... Es como si fueran delincuentes y realmente no son delincuentes. Están reclamando un derecho, ¿no? Qué pena que Alicia no quiera mostrar la cara. Porque nos está poniendo una cara diciendo... A ver, lo que digo tiene sentido, aunque parezca que no. Pero tiene sentido. Nos lo está diciendo así, ¿sabes? Con una cara de... Encogiendo los hombros, de... Pero... Esto es así, ¿no? O España es diferente. ¿Cómo va eso? Pues sí, Alicia. Pues sí. Vamos a ver. Bueno, Alicia, Pablo, sujetame un momento esto, el micrófono. Jesúsico, mira aquí. Mira, te vamos de paso que estás por aquí, Alicia. Te voy a dar un recuerdo... De una persona... Jesús, ¿qué hay en los medios? Agarra... Estupendo. Jesús a la cámara. Mira, un vecino... Con unas fotos... Con unos textos míos, que se ve que yo los voy diciendo en Periscope, pero que también... Lo puse en Facebook y no me acordaba... Mira. Un regalo para... Mira, como viene acompañada, ¿no? Para los dos. Son frases que un vecino, Joaquín, ha sacado de... Se ve que de una publicación mía de... De... De Facebook. Y... Y luego, pues por detrás ha puesto la manera de dar con... De... Bueno, de encontrar... Sí. Todas las redes para que pueda ver esto. Ahora mismo estamos en directo en Periscope. Y además, en Facebook en directo y en YouTube en directo. Y luego también queda grabado ahí para que... No te veas. ¿Vale? Queda grabado para que tú no te veas... Porque no te vas a ver. Tú, el consciente que has venido a una zona histórica y no te vas a ver. ¿Eh? No te vas a ver. Pero te vas a escuchar y vas a escuchar nuestro agradecimiento. Muchas gracias, Alicia. ¿Vale? Gracias. Chao. Venga, un besito. Pues... Nuestro agradecimiento a Alicia. Venga. Hasta luego. Ya lo digo. Nos vemos el viernes o por ahí. Que ha venido... Desde Venezuela... A pasar unos días a Murcia. Y bueno, la gente se sorprende. Y viene bien, ¿eh? Tener... Tener la perspectiva de... La gente de otros países. La perspectiva de la gente de otros países es que, bueno... También se tiende a idealizar... Eh... Se tiende a idealizar... A España. Y luego resulta... Que... España no es como la pintan. ¿Eh? España no es como la pintan. Igual que en otros países tampoco. Bueno, pues... Estamos aquí ya en esta parte final... De la... Este momento final de este día de protestas, ¿eh? La policía ya ha abierto al tráfico rodado. Se ha apartado. Aún queda gente a las vías. Ya verás. Es que no va a fallar, ¿eh? Nos vamos a acercar un momento... Donde está ahí el Consejo de Ministros. A que se levantan nada más llegar. Ya verás. Vamos a ver si me equivoco o acierto. ¿Qué? ¿Ves? ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho yo? He dicho, voy a llegar... Y se van a levantar. Dicho y hecho. Pues mira, pues tenía un regalo. Ahora ya te va a quedar sin el regalo, Mari. No, no. Pero si no es cuestión de ser interesada, ¿eh? Soy yo que me voy a quedar sin regártelo. Y lo tengo aquí. Que no es broma. A ver cómo se me lleva. Si es que te ha pasado anoche muy bien y te trae un regalo. Claro que sí. A ver si no lo hay de ti. A mañana a los andaluces también regalos, fijo. Mirad. Dale uno a cada uno, Jesús. Uno a cada uno. Venga. ¿Qué? Ahí está. Son unos marcapáginas que ha hecho Joaquín. Joaquín Zaragoza ha agarrado una frase en mía. O lo leo. Dime. ¿Nos vamos a ir? ¿Tú me has creído a las fiestas de infantes o algo? ¿O te vas a creer? ¿Te vas a creer? ¿Te vamos a ganar? Pues ahora desconecto y lo quedamos. No, te lo digo porque nosotros estamos en el Quintapellejo. Nosotros nos vamos a acercar a las fiestas un poquitín. ¿Vale? A oírte con él o a oírte luego conmigo. Voy a desconectar enseguida. Si os esperáis, desconecto ahora mismo. Yo estoy en el Quintapellejo. Venga, vale. Me pongo un toque a dar con lo que sea. Venga. Dame unos minutos que leo esto y... Hazme de cámara, José Luis. Pues estoy allí. Mira. Hazme un hueco de momento ahí, Isa. Venga, hasta ahora. Ya luego. Mira. Os lo leo, ¿vale? Sí. Mira, esto es un marcapáginas. Ahora te daré algo tú también. Se lo llevas ahí a Claudia y a Ángela, ¿vale? Venga, parame lo de eso y yo... Sí. Mira. Claro, cuando las veas. Joaquín ha agarrado unas palabras que yo suelo decir en las retransmisiones y que se ve que también pusieron en Facebook, que son estas. Dice, con nuestras lágrimas regaremos nuestra huerta y al pisotear nuestra dignidad están sembrándola a la profundidad necesaria para que crezca y dé más dignidad como fruto. Con toda la mierda que nos echen encima abonaremos nuestra huerta y la dignidad se reproducirá como jamás habrían imaginado. Por tu Murcia, mi Murcia, nuestra Murcia. Murcia defiende Murcia. Murcia libre de muros. Murcia no se parte, se comparte. Muy bonita. Yo lo cojo en mi casa y me recrearé bien. Se ve que las publiqué yo en Facebook, no me acordaba. Y luego, pues, dice él que le gusta aprovechar el papel, que no le gusta dejar nada. Y entonces, en la parte de atrás ha puesto las direcciones donde se pueden ver las retransmisiones en directo, en internet, donde se puede ver a todas vosotras, que estáis ahí todos los días. Todos los días. Francisca, fina. Todos los días. Todos los días nos vemos en las vías. Pues sí, todos los días. El tuyo, Francisca. Ahora te daré dos más. Sí, dan para que se lleve también a ella. ¿Vale? Claro, claro. Ay, Rafaela, claro, ahí está. Y luego otro día vamos tres más. Otro día lo vamos a ir trayendo. Pero tú yo para que me lo lleves yo. Sí, 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 sí. Para que se lo lleves. Para que también diga, oye, que te han echado de menos allí, ¿eh? Claro, sí, eso lo digo. Y mira, Mari se ha portado bien, ha venido. ¿Está grabando? Mari ha venido, ha venido. Y si es que es verdad, yo cuando digo que había regalos, había regalos. Es que es verdad. Sí, sí, estamos grabando, sí. Te voy a dar un mensaje para el bañabé. Isa, mensaje de Isa. A ver si triunfa la moción de censura y nos cambiará el delegado del gobierno. Bueno, pues ahí lo tenemos. ¿Van a cambiar de Murcia también? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tendrían que cambiar de Murcia? Tendrían que cambiar, claro. Es que hace falta tantos cambios de gobierno. Sí, de de lo que. Pero que al final, al final, una cosa. ¿Gobierne quien gobierne? La gente tiene que salir a la calle cuando no nos represente. La gente gobierne quien gobierne. Yo ya estoy, me desengañé, no tengo ganas de gobierno, tenía una relación. Tú sales a la calle a gobernar, tú, presidente afino. Yo salgo aquí a hacer bulto porque... A hacer bulto y dice, no, 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 no. Aquí tenemos, aquí se monta todos los días el consejo de ministros. Y aquí, sí, sí, aquí la Moncloa, la Biancloa, que dice Sergio desde Costa Rica, la Biancloa. Bueno, pues con esta imagen vuestra, yo ahora voy a ir para allá, donde está José Luis hoy haciéndolo de cámara. Y con esta imagen vuestra nos vamos a despedir, ¿eh? Sí, sí, ahora te lo doy yo mismo y también para Mari. Venga. Nos vemos mañana. Nos despedimos con aquí, con toda la gente. Francisca, a Morena, María, con Juan, con Isa y con Mari que está detrás. ¿Eh? Venga. Mari está felicitando a la gente y eso. Nos despedimos. Bueno. A ver. Isa, ponte más para allá, que salgáis en el plano. ¿Eh? Que salgáis en el plano. Isa, Francisca, Fina, María y Juan. Nos vemos mañana. 258 días mañana, ¿eh? Mañana 258 días seguidos. Esta es nuestra Champions, la de que no nos pongan muros. Y es una liga que ya lleva 258 jornadas seguidas, esta temporada. ¿Eh? Pero que antes se jugaba todos los martes semanalmente desde 2012. Y que ya lleva 30 años en total. Así que... Aquí a toda la gente que estáis ahora en directo, en Facebook, en YouTube, en Periscope. A ver, Mari, ponte que salga en la foto final. Venga, ponte. Loli, Mariana, José Antonio, Chif, Irene, Gregorio... Bueno, y tantísima gente más. Aquí, mira, Mari al final se ha apuntado. Así que, fins de más. Una abrazada, Tutón. Un abrazo. Y hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a ver. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.